... Largaron la segunda prueba del programa sobre la distancia de 1.200 metros. Sale rápidamente el número 1, sola delantera, medio cuerpo de ventaja, sobre todo el 2 a medio cuerpo, el 3 junto al 9 por el lado exterior de la cancha, dos cuerpos vinieron avanzando, competió el número 10, a cuerpo medio quedado el número 3 muy cerca, Acá viene avanzando el 11, más atrás los del 5, el 8. Están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros y el número 1 marcando el camino con tres cuerpos de ventaja sobre el competidor. El número 2 a medio cuerpo, este lo hace el 3 por la serie de la pista. Cuatro cuerpos que viene avanzando el competidor. El número 10 a medio cuerpo, este lo hace el 8. A cuatro cuerpos el 5, muy cerca el 11. A dos cuerpos el 6, lejos se quedó el competidor. El número 9 está ya en la señal de marcatoria de los 500 metros. Continúa el número 1 marcando el camino con tres cuerpos de ventaja sobre el 2. A medio cuerpo lo hace el número 3. Más atrás viene avanzando el 8 y el 10. Luego el 11, el 5, el 6. Ingresan a la recta principal, 400 metros finales. Siempre el 1 marcando el camino. Cinco cuerpos de ventaja sobre el 2. A medio cuerpo lo hace el número 3 por la serie de la cancha. Por dentro vino avanzando el competidor número 8. A seis cuerpos quedó el 11, muy cerca el 10. El 6, el 5 que cierra la marcha ahora. 200 metros finales. Y el 1 continúa en la delantera con seis cuerpos de ventaja sobre el 8. A medio cuerpo queda el 2 por la serie de la cancha. Más atrás viene avanzando el 3, el 11, el 6. 80 metros finales. 1 leve y la ventaja sobre el 8 que insiste por fuera en buscar el puntero. Más atrás el 2. Pocos metros para el disco. El 8 por fuera que llega. 8 con la ventaja sobre el 1, el 2. Y cruzaron el disco. Y después se fue, se decidió abandonar el disco. Porque también tenía un sacerdote técnico. A mí se me veía todo el alfa y me dejé en el centro, que ahora se llama E-Point. En ese momento era Apple, el criterio, que la mandaban a Estados Unidos. Y lo que se me veía, ¿no? Y me hacía bien, pero la realidad que es por acá, no lo puedo decir, pero no lo puedo decir. ¿No? No, no, no. 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 No. No, no. Gracias.